El extraño narrador Historia enviada por Galleta El interno 66 Como todos los días, por la mañana me encuentro con varios compañeros de quinto grado Para ir caminando hasta la escuela Carlos, mi compañero de banco, el más alto y corpulento del curso Tabo, flaquito y pálido, siempre con miedo a todo Andrés, el caralindo, le decimos el facha Por el que todas las chicas suspiran Y yo, Martín Siempre salimos temprano para ir charlando tranquilos Siempre pasamos por un lugar maravilloso En realidad nunca entramos y desde la calle apenas podemos ver algo El peredio debe ocupar unas dos manzanas Está rodeado de un paredón altísimo Pero una reja flanquea la entrada A través de la reja podemos ver estacionados decenas de colectivos destartalados Dice mi papá que cuando los colectivos tienen un accidente o el choque es muy grande Muchas veces no conviene arreglarlos porque es muy caro Entonces los remolcan hasta este depósito Y los usan como repuesto para otros vehículos La verdad es que solo vimos entrar o salir a un señor que llega por las mañanas que parece ser el cuidador Para nosotros es como un parque de diversiones inaccesible Al que miramos con la pretensión de poder ingresar sin pagar entrada Muchas veces es nuestro tema de conversación Que por donde se podrá entrar Que pasaría si saltáramos la reja Que si el señor lo cuidará día y noche Y así continuamos divagando sobre la posibilidad de introducirnos en el preciado depósito vehicular Por la tarde al volver de la clase de gimnasia Vimos que el cuidador estaba cerrando la reja Y luego se iba caminando despacito hacia la parada de colectivos Carlos vio al instante una oportunidad ¿Y si entramos? Nos preguntó entusiasmado No, mejor nos vamos Dijo Tavo con esos ojos de cordero miedoso Sí, dale, entremos Se entusiasmó Facha Yo miré el reloj y vi que todavía era temprano Total, ¿cuánto tiempo tardaríamos en dar una vuelta? Con una hora alcanza y sobra, pensé Carlos ya estaba montado en lo alto de la reja Y nos daba una mano para ayudarnos a treparla Tavo, como siempre, fue el último Enganchó la pierna con el travesaño Y mientras trepaba repetía Nos van a agarrar Va a venir la policía Nos van a dar una paliza Nos van a meter a la cárcel Carlos enojado le gritó O te callas o te vas Ya estábamos todos adentro Era un paraíso Colectivos de todos los colores Y de todas las líneas Acarreando tremendos choques Algunos hacía rato que estaban allí Por el óxido de los hierros Otros parecían más recientes Habían varios incendiados Nos llamó la atención el interno 24 de la línea 106 Todo el frente y el lateral derecho estaba destrozado ¿Qué habría pasado? No quedaba una ventanilla sana de ese lado Y los asientos, tapizados en cuero negro Estaban completamente destrozados El accidente debió ser terrible El interno 24 estaba medio inclinado Pero igual entramos a mirar Todos menos Tavo Que se quedó petrificado en medio del playón Una nieve espesa comenzó a descender ¡Qué humedad! Pensé En el interior Encontramos entre los hierros retorcidos de los asientos desencajados Un chupón Un zapato Anteojos rotos Un diario Otro zapato de mujer Había vidrios del tamaño de la sal gruesa Desparramados en el interior Un escarpín de bebé colgaba del espejo retrovisor del conductor Pensé que posiblemente eran las pertenencias perdidas de los pasajeros Un grito nos sobresaltó Salimos disparados a la carrera Era Tavo Algo se movió allá atrás Vayámonos Dijo asustado Carlos preguntó ¿Por dónde? Atrás del 88 Vi algo que se movió Me quiero ir El facha le dijo Es temprano todavía Vamos a ver Y salió corriendo hacia el sitio señalado Seguido a corta distancia por Carlos que estaba a sus anchas Yo también tenía ganas de ir a investigar pero lo vi tan alterado a Tavo Que decidí quedarme un rato con él y ver qué pasaba Transcurrieron unos minutos y la impaciencia me estaba afectando ¡Ey! ¿Qué pasa? Grité con todas mis fuerzas ¡Vengan! ¡Vengan! Se escuchó la voz de Carlos Agarré del brazo a Tavo y le dijo Ven, vamos a ver No, no quiero Protestó O vienes o te quedas solo Le dije y lo arrastré contra su voluntad Había un colectivo en perfectas condiciones El interno 66 de la línea 60 Carlos y el facha se habían acomodado en su interior Carlos estaba sentado al volante cual conductor profesional Subimos y nos sentamos en los primeros asientos Todos reíamos divertidos Hasta Tavo parecía contento con el descubrimiento De repente Cuando todos ya estábamos arriba Se cerraron las puertas automáticamente ¿Qué tocaste? Le grité Nada No toqué nada Te lo juro De pronto se encendieron las luces ¡Algo tocaste! Le dijo el facha Carlos sorprendido Gritó Te juro que no Y como un resorte saltó de la butaca del conductor Para sentarse junto a nosotros En los asientos de pasajeros Nos miramos todos extrañados Tavo comenzó a transpirar de los nervios Y a restregarse las manos No habíamos salido de nuestro asombro Cuando el motor comenzó a rugir La palanca de cambio se movió como por arte de magia Y el colectivo comenzó a avanzar Lentamente por el playón Conducido por quien sabe quien El chofer fantasma puso segunda y avanzó a mayor velocidad Luego tercera Y finalmente pasó en pocos segundos a cuarta El colectivo avanzaba por el playón Rodeando otro grupo de vehículos estacionados en el centro del mismo a gran velocidad Teníamos que sujetarnos fuertemente de los asientos para no caernos Tavo lloraba y gritaba sin parar Pronto los cuatro acompañamos sus gritos a coro A nuestros gritos se sumaron risas fantasmales Que agregaron pánico a esa experiencia descontrolada De pronto Sonó el timbre de la puerta trasera El chofer fantasma redujo la velocidad La puerta trasera se abrió Y se cerró en segundos para volver a tomar carrera rápidamente Los cuatro Impávidos sin saber que hacer Veíamos caer la tarde en nuestro viaje misterioso En ninguna parte La velocidad impedía que pudiéramos pararnos Carlos comenzó a arrastrarse por el piso Mientras se sujetaba de los asientos Y tomando a Tavo del brazo Lo obligó a tirarse al piso hacia la puerta trasera De repente escuchamos nuevamente el timbre de la puerta trasera Era nuestra oportunidad de escapar Carlos ya estaba con Tavo junto a la puerta El colectivo redujo la velocidad Frenó Y la puerta se abrió Carlos y Tavo se arrojaron del colectivo Facha y yo no llegamos a tiempo Ya que la puerta volvió a cerrarse en segundos Carlos y Tavo que estaban a salvo Nos miraron espantados desde el playón Y nosotros continuamos nuestro viaje Estirados en el piso junto a la puerta trasera Entre las carcajadas de los espectros que nos acompañaban Con la esperanza de que alguno tocara el ansiado timbre La noche se acercaba Mientras tanto Carlos y Tavo arrastraron un par de cubiertas Para depositarlas en medio de esa pista macabra Con la intención de detener al interno 66 Pero el fantasma maniobró esquivando el obstáculo con destreza Mientras lanzaba una carcajada que resonó como un tambor Pensé que jamás podríamos abandonar esa máquina siniestra Ya que el timbre no volvió a sonar Carlos seguía tramando la manera de detener al colectivo Entonces se paró un costado y estiró el brazo El chofer detuvo su marcha y abrió la puerta delantera Para permitir su ingreso Pero Carlos no subió El chofer entonces volvió a acelerar en loca carrera Con el facha nos arrastramos hacia la puerta delantera y esperamos Nuevamente Carlos estiró el brazo en un nuevo intento por detener la alocada marcha El chofer frenó y abrió la puerta delantera Ahí nos abalanzamos y nos arrojamos rápidamente Estábamos a salvo Un poco magullados Pero vivos Salimos corriendo Trepamos la reja del portón y llegamos a la calle Cuando miramos hacia atrás El interno 66 de la línea 106 Estaba estacionado en el lugar de siempre Como si nunca Se hubiera movido por sí solo Hola mis queridos amigos extraños ¿Qué les pareció esta historia? Espero les haya gustado ¿Ustedes tienen alguna historia sobre algún autobús, microbús, pesero o como sea que le llamen a este tipo de transporte? ¿Alguna historia extraña, paranormal o aterradora? Te leo en los comentarios Y te recuerdo Que comentar, compartir y dejar tu like Siempre me ayuda a que el algoritmo me dé más visibilidad en YouTube Y así puedan llegar nuevos amigos extraños Te quiero invitar a la página de Facebook de Galleta La cual te dejo en la descripción para que apoyes su página Yo soy el extraño narrador Y nos vemos en una próxima historia Mis queridos amigos extraños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!